Sigue la música en aplauso y la música española. Dentro de la música pop existe un grupo que ocupa un lugar de honor. Es Mamá. Hacen un pop fresco, aunque con raíces en el pasado. Pero desde luego su música es muy actual. Una de sus canciones es, por ejemplo, Síguelo. Este es el pop de Mamá. El amor, síguelo, detrás de ti, síguelo. Sona la música alrededor, la luz se apaga y sabes, no es un error. Y es de silencio, es de oportunidad, cada vez más cerca. Déjalo estar, garanteando al tiempo, un minuto más, antes que se escabe. Síguelo, síguelo, el terror, síguelo, síguelo, está fluido. Síguelo, síguelo, esos colores son, son para ti, síguelo, tu cuerpo preparado para invadir. Tú nací, hasta las gafas seca, una copa más te rodea el hongo. Síguelo día, dejarlo estar, la cabeza explota, te da la señal, antes que se escape, Cielo, síguelo, síguelo. Un momento, solo un momento Un momento, solo un momento Y la guitarra suena, los zapatos suenan Mi cabeza suena como a ti te suena El bajo suena y tu cuerpo suena como a ti te suena Síguelo, síguelo, el ritmo Síguelo, síguelo, detrás de ti Síguelo, síguelo, suena la música alrededor Síguelo, la luz se apaga y sabes que es un error Desde el silencio es tu oportunidad Cada vez más cerca Déjalo estar cargando al viento Un minuto más antes que se escape Síguelo, síguelo, el amor Síguelo, síguelo El amor Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo Síguelo, síguelo 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 Síguelo